¡Shalom a todos! Esta semana nos encontramos con el muy conocido Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal que tanto forma parte de nuestra vida. Siempre aprovechamos la presencia de un Kohen para que nos bendiga. Esta bendición contiene tres versos y dice, Surge la pregunta, ¿no están las bendiciones en manos de Dios? ¿Cómo pueden bendecirnos las personas? Hasidut explica que este mundo en el que vivimos está lleno de imperfecciones confusión, confusión, sufrimiento, hasta aparentes contradicciones. Mientras que los mundos superiores son perfectos, puros y vivos. Y por ello es que las demás religiones enfatizan tanto el mundo venidero y la vida después de la vida. Pero, interesantemente, la Torah hace poco énfasis en estos mundos superiores y vidas celestiales. Es más, ni siquiera son mencionados en el Pentateuco. ¿Y saben por qué? Porque nuestro trabajo es traer el cielo aquí a la tierra. Y una bendición logra exactamente eso. La misma palabra berajá en hebreo se traduce como hamshahá, que significa atraer, jalar hacia abajo. Es decir, que las bendiciones jalan a este mundo la divinidad desde los cielos. Sabemos que el cohen se destaca por servir a Dios como lo hacía en el Templo. Su misión es lidiar con los asuntos celestiales. Y por ende, está más en contacto con la dimensión espiritual que el resto de la congregación. Y por lo tanto, les es más fácil traer la divinidad hacia la tierra. Por ello, pueden los cohenín bendecirnos. Por otro lado, tal como el cohenín tiene la capacidad de bendecir, porque está armonizado y en sincronía con la santidad, de igual manera, nosotros los receptores debemos tener también una conexión con la santidad para poder recibir e internalizar la bendición y cumplir con nuestra misión de traer espiritualidad a la tierra. Esta semana aprendemos que la mejor manera de recibir una bendición es permitiendo que la espiritualidad dentro de nuestras vidas aflore, preparando así un recipiente óptimo. Shabbat shalom y que Dios nos bendiga a todos.